En nombre de la plantilla quiero desearos felices fiestas, que disfrutéis mucho de la familia en estos días tan especiales y nada, que en este nuevo año, en el 2022, que volvamos a estar todos juntos, que desconectéis porque este 2022 va a venir fuerte y os vamos a necesitar. Que se cumplan todos vuestros objetivos, vuestros sueños y nos vemos en este nuevo año. ¡A la Celta! Pues es una feliz fiesta llena de salud y felicidad. Esperemos que el 2022 llegue cargado de buenos resultados y éxitos. Felices fiestas y próspero ano nuevo. Merry Christmas and Happy New Year. ¡Feliz Navidad a la Celta! Gente, felices fiestas a todos los eltistas del mundo. Que sea un 2022 lleno de alegría y de felicidad. Bendiciones. ¡A la Celta! ¡A la Celta! Les deseamos unas felices fiestas a todos el mismo. Y un próspero ano nuevo. Por un 2022 todos juntos en el chino de éxitos. ¡A la Celta! ¡Saúde y muchos éxitos! ¡A la Celta! Felices fiestas. Nada, felices fiestas a todo el mundo y mucha salud. Ha sido mucho tiempo sin vosotros. Y os agradecemos vuestro apoyo. Todos juntos somos más fuertes. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felices fiestas! Estou pasando aquí para desejar para vocês, torcedores do Celta, un feliz Natal, un feliz Ano Novo, cheio de saúde, paz y alegría. ¡A la Celta! La familia de la Cruz Celta os desea una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que seáis muy felices y un abrazo a todos. ¡Hola familia celtista! Nada, desearos una feliz Navidad, unas felices fiestas, que seáis muy felices y espero que el próximo año nos traigan muchas alegrías en Abanca Balaidos. Un abrazo y a la Celta.